Bueno, como de cero. Sí, sí. No, no, está aquí. Perdón, que recién lo iniciaste. Mano por abajo y la otra por arriba. Sí. Las dos a la altura de la cabeza, siempre en tracción. Paso la cola por delante y por tracción de brazos tenés que tratar de llevar las rodillas al pecho. Ok. Sí, no pedís el saltito. No, no está bien. O sea, era de acá a brazos. Por atrás, ahí y la otra por arriba. Ahí. Ah, está muy frío encima. Y esta al revés. Ah, ahí va. Ah, frente a brazos. Y ahí, por fuerza de brazos, trato de subir las rodillas al pecho. Eso. Así tres. Tres subo y bajo, si podés, sin tomar el piso mejor. Ah, dale. Sáquenme crema un pul. ¿Ostá? Sí. Ahí te preso, tenés. No, no. Eso. Y ahora lo hace del otro lado con las manos al revés. Cambio las manos. Ahí. Ahí. Y paso la cola. Mi hermana compró un pulio, una de les me gana. Ah, sí. O te dices crema. ¿Por qué es el colo que voy a buscar? ¿San peluanas? ¿Quién? No. Pero ahora mi hermana es... Sí. Si la cortó, los dos para el mismo lado, a la altura de la cadera. Y de ahí voy a sacar la otra. Y la voy a meter entre medio de las dos piernas en China también. Sí. No básico. China. Sí. Hasta ahí decimos mucho que la moto. Sí. Sí. Vamos a piso. Piso. Sube. Apoyo. China. Y ahora... Y la otra entre medio de las dos piernas. Entre medio de las dos piernas en la otra. Sí. Ya cae. Vamos para acá. Ahí. Eso. Y de ahí se va a agarrar. Y de ahí la llevo a la cola del costado y voy a manchar la forma de la pieza de abajo. Me siento y saco la otra. ¿Sí? ¿Salió? Más o menos. Me falta el de como el de la pulsa. Esta más para acá. Ahí. Listo. Eso. Ahí va. Muy bien, Dani. Falta más. Bueno, pero está muy bien. Acá. La de esta mano. Y ahora con la otra. La de esta por acá. Vamos a entrar con la otra. Ahí. Eso. Y ahora. Llevar la cola para allá y la hinchas esta. ¿Te sentás en el piso? Sí, sí. Me siento. Ahí. Eso. Y sale esta primera. Para arriba. Claro, ahí va. ¿Qué vamos a hacer así? Ahí. Vamos a hacer. A ver. Acordate que mi pierna se corta. Se corta, dale. Y los neces también. Por ti. De verdad. Para. Piso. Ahí. Sí. Mano en chino. Ahí. Y ahora. Esa mano viene entre medio de las dos piernas. Eso. Y viene acá atrás. ¿Qué te dice? Bueno, porque pisa un poquito más adelante con esta. Ahí. Eso. Y ahora llevás la cola para allá y enganchándote a coro. Pará. ¿Y esta? Esta queda, ¿eh? ¿Qué me dices a coro? Bueno. Pero estaba muy bien el movimiento. Tengo que, tengo que parar bien por el otro. Sí, porque te quedabas muy atrás atrás, no entendí. ¿Te prendas con esta? Sí, siempre hay una vez que no acabe. Sí. Eso. Muy bien. Bueno, eso me cuesta. Mejor hago yo estoy derecha. No, pero no. Igual las cosas me pasan y con la izquierda hay cosas que me sale mejor que con la. Ahí está, me anda. Sí. Sí. A ver, hacia atrás. Eso. Muy bien. Ahí tengo como si. Pará. Está muy lejos también. ¿Ahí? Ahí. Acuérdense que las manos son en chino. No es básico. ¿Las dos? Las dos. Sí, 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 sí. Eso. Ajo su chulín y saco la pierna. Ahí va. Ahí digo como si. ¿Cambiamos? Dale. Ah, claro. Me polio tu papá. Ahora vas a hacer abrazo. Sí. No abraces tanto. Ahí nomás. Sí. Y la otra mano va a ir arriba, la de afuera. ¿Sí? Yo la dejo. Vas a enganchar la pierna. Esto le hicimos curva a nosotros. Ah, obvio. Vas a enganchar la curva, vas a meter la cola y como que ya vas a enterrar la cola. ¿Sí? Sí. No queda de contra apretada. Es como que está apoyada la pierna. Y de ahí vas a dar envión con el pecho hacia atrás y vas a llevar esta pierna en la misma posición que está la otra pero en el aire. ¿Sí? Ah, bien. Me volvió el pelo. Entonces para que era. Ahí. Como obvio. Ahora es un poquito más. Ah, ahí. Eso. Y la otra bien inspirada. Y de ahí engancha la pierna y meto la cola. Ahí va. Y de ahí con el pecho voy hacia atrás. Y vas a girar para atrás, ¿no? Claro. Y esto queda como guapo. Ahí va, pero no saques esta, ¿eh? Ah. Esa que queda enganchada. ¿Cómo empujas para lo que las ponen? Ahí. Eso. Ahí va. Ah, espera. No me olvides. Ponga la de nuevo el video. Robando de la gana. Bueno, le digo que si no están aquí. Y ahora con la otra, ¿eh? Ahí. El rodillo va. Ahí. Voy acá. ¿Qué? Sale esta pierna. Sale la mano. Giro sobre los glúteos. Y esa pierna apoya. Apoya la mano. Y sale esta pierna. No. Ahí. Ok. Para acá. Ustedes quedaron. Acá. De ahí. ¿No? De acá. Sale la mano. Sale la pierna. Voy redondito sobre los glúteos. Apoya antebrazos. Flexiona. La tercera sale. La lleva sola el movimiento. Ahí va. Engancho la forma y la otra sale. Y esta mano. Es apoyar antebrazos. Sí, sí. Aguanta antebrazos. Y esta que no se flexiona. Y la otra se levanta. Ahí va. Sí, la tierra tiene una banda de golpes. Claro. ¿Soyó? ¿Qué? Casi. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! A mí se muere cuando me doy vuelta. Porque amo. ¡Oh! Para. Ahí. Ahí. Sí, la mano va a traer antes de la cola. Ahí. La otra entremedia. Sí. Eso, Dani. Está bien. Sí. Sí. Ahí va. Tiro. Apoyo antebrazos. Flexiona la pierna. Y la otra sobre. ¿Verdad? Ahí va. ¡Salud! ¿Qué tal? Recuerda. Abrazo y la otra arriba. Ahí. ¡Ahí! Sí. Te olvidaste de apoyar antebrazos. ¡Ey! Está muy lindo, ¿eh? Va, queriendo. ¿Ves? No es que no lees la pierna en la cara. No le llame más. Bueno, si lo quieres tomar o algo, ahora y también. No, no. No. ¿Te filmo? Me obligó a la gente que se filme. No, es que no lees la pierna. Bueno, vamos a hacer una figura. Ah, dale. ¿Cami, qué onda? ¿Qué es lo mismo con tu hermana o lo mismo con ella? Ah, lo mismo con ella. Bueno. Me tengo un poquito de efecto. Ahora tú. ¿Cómo? Bueno. ¿Te vas a agarrar? Sí. ¿Vas a enganchar la pierna con la corva, como te dije recién? Sí. Vale, que se vea así y pasa con esta. O sea, lo más arriba de la corva. Yo que sí, yo no puedo conocer la elongación, ¿eh? O sea, que con un poquito de tosca todavía dura, ¿no? Bueno, los jueves 18 o 30 horas. Ah, ¿sí? Bueno. Después de la clase, mirá. Ah, mirá. Ahí elongación. Bueno, engancha la corro. ¿Sí? De acá me voy a sentar sobre el poste. Sí. Tracciono con el brazo, me sostengo. Y de ahí te lo subo la traciendo. Ah, mira. Sí. Ahí, ahí. O para que me olvide. Esta pierna, esta engancha por delante lo más arriba que pueda. Ah, ahí. Eso, para meteros bien acá. Eso, Eva. Y ahora, me voy a sentar. ¿Y esa es la manía de por sí? Sí, sí. Esas son, me sostén ahí. Y ahora como hiciste, no me acuerdo. Me voy a sentar sobre el poste, aprieto bien esta y subo a la otra pierna. Y ahí sacó el shock. Ah, está bien. Eh, está todo el brazo, la elongación. Vale, igual estás muy bien. Después te animo a jugarlo de los otros dos. Vale. Ahora, bueno, ahí. Vamos a ver, eh, qué onda la diversión hace de Gémini en situación. ¡Bueno! ¿Hiciste el plancha? ¿Encontré un plancha? No. ¿El que es para el pool que te va a decir? No. No. Bueno. Entonces vamos a hacer la escuadra, la puedes sostener, para que se ponga todo el juego. El que, que a nosotros para la pieza abierta. Sí, una paleta de oreja. Sí. ¿Esa la puedes sostener? ¿Esa la escuadra o tiene que ir al crucifijo y esto es la planta? Yo, no sé si. Bueno. ¿Cuál es la dominada? ¿Cuál es la dominada? Vale. ¿Me enviaste a un brazo? A ver, Dami. Para. ¿Cómo era? Crucifijo, gordo. Crucifijo y cuadra. Feminine. La gana. ¡Eso! La gana. Ahora te cambias. ¿Para que te da gana? ¿No? Claro. Para la te va a cambiar la mano. ¡Oh, Dios! Voy a ir más para conocerla, cómo viene. Ah, bueno. No, no. 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 No, no, no. Ahí va. Y ahí está con él. Eso. Muy bien. Muy bien, ¿no? Los tres para la ropa. El Kevin y el también. Los dos. Pero es que la verdad casi se ha hecho. Tengo la láxida, ¿no? Sí. Ah. Muy bien. Yo creo que lo hacía con las manos y podía estar mal. No lo sé. Ah. Pero ya está. A mí mismo llega la láxida. La láxida. No, tiene láxida. Está matada. Está atrás. Son años chiquitados. Ay, corrida. Perdón. ¿Corrida? Perdón. 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 Eso. Hago las cuatro primero. Eso. Engancho. Ahí va. Atrabo bien la axila contra el cual la pierna tenía atrás, ¿eh? Está aquí atrás. Ahí sí. ¿Listo? Ahí está. Ahí la axila. Saco pecho. Eso. Y ahí, sin las manos, cambio prima. Eso. Está muy dudada. Otra que podrías hacer alguna. Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Me da miedo que me... De caerme. Sí, saco una mano. ¿También? O no. Eso, ahí vas. No te vas a caer. ¿Cómo te vas a caer? Escuchame, ahora vamos a probar. Sí. ¿Vas a hacer lo mismo tú? ¿Tú quedás acá? Sí. Pero vas a poner mano a la altura del pecho. Sí. De la panza, digo. Eh... Pasando el dedo o acá. Sí. Básica o china, como quieras vos. Y la otra, pasa la axila y traba. Saco pecho y sacraba. No, esto es bueno. Sí. Claro. Para que lo... ¡Ay, Dios! Entonces, para. Era. ¿Dónde me va? Subo. Eso. Mando dentro de la panza. Ah, sí, está bien. Sí. Y la otra pasa por delante. ¿Ata así? Ahí va. Eso. Saco pecho y saco la otra mano. Sí, 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 ahí lo que tengo. Ahí va. Ahí va. Quema un poquito la entrepierna. Ah, está bien. Pensé que no iba a poder hacer nada. Queda unido de caer. No, no, no. No tienen miedo. ¿Les molesta si entra la chica? ¿Eh? ¿Les molesta si entra la chica? Sí. No, no, no. Ahora. Ahora que es que me hicieron ahí. Ah, ahí está. Se va a reír de nosotras. Sí. ¿Feliz? ¿Estás terminando la clase? Está bien. ¿Vos esperaste a la escuela? ¿A la clase? ¿Cómo que va? Pues el que no sabe si va a hacer eso. O sea, a ver si me piste. ¡No! 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 ¡Yo también! ¡Yo no podía! ¡No podía con los principios! ¡Ah, sí! ¡Eso, Dani! Sí. Muy bien. ¿De la otra mano? No. Aquí. Ahí. Ahí. Nos numeramos. ¡Eso! Muy bien, Cuachi. Ahí está. Yo le llamo los dedos, llevo las manos atrás. ¿No? No. ¿No? Ah, ya está. Bueno, muy bien. Ahora que ya sé que esta se como. Bueno, muy bien. No, 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 no. 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 No, no, no. Igual me voy a dar cuenta de este momento. ¿Vale? Bueno, apenas que... Eh... Aplogo. Ahora apoyo los talones en la calle. Entrelazo dedos. Meto la cola, rato los ojos. Quería confirmar si teníamos cerrado mi ramiz para volver a la lección media. Eso. Meto el pulín también, eh. Ahí va. Bueno. Me agarro del pol, giro el pecho al lado contrario. Ah, está cerrado la lección media. Ah, bueno, sí. Dale. Pongo nuestra mano. Y ahora por último hacemos gemelos acá. Pongo el pie bien arriba, traigo todo el cuerpo hacia adelante. ¿Dónde? Te puedo tirar a palo cuando termina, si querés. ¿Eh? Te puedo tirar a palo cuando termina, si querés. Te puedo tirar a palo cuando termina. No. ¿No te queda para el otro lado? ¿Eh? No te queda para el otro lado. ¿Para el otro pie? Es una práctica, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Igual es un buen papel o de todo. Ah, pero no. Listo, chicas. Muy bien. Las tratadas. Chicas. Pelo alidean. No.